El Intendente Municipal de Encarnación mantuvo de vuelta otra reunión con concejales municipales, donde se abordaron varios temas que figuran en agenda hace un tiempo importante. Bueno, esta instancia previa a que se trate en la Junta, también ayuda un poco a que los concejales tengan la información que podamos darle, y bueno, según eso tomaron también sus decisiones. Pidieron que chequeemos una constancia que había presentado una de las empresas, mejor dicho, la empresa adjudicada, y vamos a hacer vía consulado las averiguaciones pertinentes y volver a remitir la información que tengamos a la Junta Municipal. No se devolvió, se pidió una información, y por ende, interín, tengamos la información, el plazo de vencimiento del tratamiento o que debe pedirse la Junta queda paralizado hasta que remitamos la información. Nos falta solamente el mobiliario, y es un poco lo que estábamos hablando con algunos concejales, de encontrarnos en un punto de coincidencia. Coincidimos en la mejor optimización del espacio de cada una de las oficinas con los mobiliarios. Y bueno, en eso coincidimos, y creo que hay simplemente una interpretación difusa que se tiene al respecto de lo que queremos, y esperamos que eso pueda ser satisfecho en el menor tiempo posible, y tener el pliego de base aprobado y hacer el llamado para que cuando nos mudemos los funcionarios tengan el mueble. Respecto a la terminal de Omnibus, la construcción, ¿cómo quedó? La Junta Municipal nos pidió que remitamos al plenario, seguramente lo vamos a hacer. De ahí seguramente se instalará nuevamente un debate, un análisis al respecto de la situación. Todavía no recibimos ninguna información de parte de la Comisión de Carnaval, por lo menos yo estaba en reunión y no pude corroborar si se ha remitido o no a Secretaría General las informaciones al respecto de la Comisión de Carnaval. ¿Con respecto a la adquisición del camión 4x2 que hay al respecto? Sí, la Junta Municipal ha modificado el pliego de base y condiciones. Vamos a aguardar que nos remitan para ver un poco cuáles fueron las modificaciones sustanciales realizadas por la Junta. ¿En relación a pliego de base y condiciones para la adquisición de cubiertas? Sí, eso los concejales pidieron más información nuevamente y vamos a tratar de satisfacer. ¿Este tipo de reunión regularmente ya se va a realizar cada semana, cada vez que sea necesario con la Junta Municipal? Ojalá sea así, ruego que sea así, porque la gente nos quiere ver así. La gente desea verle trabajar juntos a los concejales y al Intendente. Y por más que tengamos diferencia en las reuniones, que posterior a las reuniones vayamos resolviendo los temas pendientes y no dilatando y no dejar pasar el tiempo. Nos queda 11 meses de gestión y creo que cada uno de los que hoy ocupamos un espacio en la Administración o en la Junta Municipal necesita procurar con todos sus esfuerzos cumplir los compromisos que ha asumido con la ciudadanía. En la oportunidad también se habló de la respuesta que fue dada por parte de los concejales municipales sobre estacionamiento tarifado en Encarnación, sobre el cual solicitaron una información y aclaran que no se trata de un rechazo.